Por fin ha salido el sol. Finalmente se han terminado los días de opresiones, abusos y angustias. Tras una extensa guerra contra el imperio capitalista, finalmente ha estallado la libertad. Miles de coipos y marmotas construyen desde las cenizas del mundo nuevo. La utopía ha quedado en el pasado las ocho horas de trabajo diario. El jefe, el general, la policía y la empresa. Se ha terminado la asfixiante rutina del mundo laboral. El musgo, de a poco, comienza a plagar los edificios empresariales que ahora son centros sociales. Por todos los territorios se levantan asambleas. Se han colectivizado los campos, los frutos y las medicinas. Hombres y mujeres se han liberado de sus dogmas patriarcales. Humanas, humanos y animales se respetan. De cada cual según su posibilidad a cada cual según su necesidad, como decía el viejo lema. Ha caído el poder y los estados nacionales, las grandes fábricas extractivistas. Ya no existen clases sociales ni explotación económica. Hombres, niñas, mujeres, niños y otros sexos le han dado un giro a la historia. Por fin ha llegado la anarquía. El amanecer de los cortoipos. Nuestra bandera va a ser siempre la marmota. Se quemaron las iglesias. Encontramos finalmente la plena felicidad. Ya no existe más la nacionalidad. Ahora libre yo me muevo, ha tallado el mundo nuevo. Ese que yo imaginaba cuando coberen mis sueños. De pequeño. Soñaba con la utopía. De que no existía cárcel, tampoco comisaría. Ya no es la mano estudiar ingeniería. Ya no domina la ciencia y tecnología. Se acabaron los conceptos de país y de nación. Se quemaron las iglesias. No existe la religión, organizaciones, decisiones colectivas. Todo se reparte pues de forma equitativa. Ningún preso está en la cara. Nuestra mente está basada. Todas tienen medicinas pues se cambian por manzanas. Marihuana. Se cultiva en nuestra granja. Troque por un saco de papas y un juguito de naranja. No hay burocracia ni abuso a las chiquillas. Es que la vida ya se ha vuelto más sencilla. Se acabó la megaproducción, también los basurales. Ya no respiramos mierda por nuestras fosas nasales. Y ya no existe la pega de carniceros. Animales corren libre fuera de los mataderos. No hay jerarquía. Ni en la calle ni en la casa. No existe el imperio gringo, ni la CIA, ni la NASA. Ahora priman los criterios de respeto y equidad. Encontramos finalmente la plena felicidad. Vivimos en comunidades, sin estados medievales. Fueron destruidas instituciones gubernamentales. La tierra se comparte, cambiaron mentalidades. Ya no hay capitales, se extinguieron las autoridades. Por fin llegó la libertad, igualdad, solidaridad. Apoyo mutuo, autogestión, ya se hicieron realidad. Ya se acabaron las fronteras, ya no existe más la nacionalidad. El respeto ya es un hecho. Ya no somos el reflejo de esa sociedad basura que vivían nuestros viejos. Nos educamos para nunca cometer los mismos errores del ayer. No hay policía, cada cual es responsable. Habrá un huerto gigante y ningún muerto de hambre. Habrá mucha gente amable, a todo podrás dedicarte. Y será bien valorado el arte. Es un sueño, habría que nacer de nuevo. Borrar nuestra memoria y quemar todo el dinero. Desaprender todo lo que fue aprendido. Y destruir todo lo ya establecido. Espero con esto dejar un grano de arena. Para que en el futuro haya una esperanza nueva. Quizás la naturaleza lo transforme todo. El amanecer de los coipos. En este mundo, todo está bajo control. No, 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 no. Solo una moción máxima que los haga invencibles. ¡Bebé, bebé, bebé, bebé! ¡Bebé, bebé, bebé! La misa del agua maldita Solo puede decirse en una iglesia en ruinas Allí por la noche llega el traficante de agua Y a la primera campanada del once recita la misa al revés Desde el final hasta el principio Y termina exactamente cuando los relojes están tocando la medianoche La hostia que bendice es negra y tiene tres puntas Hace el signo de la cruz, pero sobre la tierra y con el pie izquierdo No consagra vino y en su lugar bebe El agua de un pozo en el que se haya muerto ahogado un recién nacido El agua es de los ríos pero está privatizada El agua solo es pura si es que viene embotellada cuesta cara El privilegio, calla tungan a millones Por el agua de la llave viene el cáncer de riñones Condiciones para que Aguandinas tenga más Son más de 300 litros por un kilo de palta Un desperdicio, usar la tecnología Pa' que la industria no seque matando la ecología Y es que el pie de la utopía Llegará la gran sequía, matan la naturaleza Todo por la economía, no habrá agua para el huerto No volveremos expertos en vivir en condiciones Similares al desierto El agua es un derecho pero exige tu boleta Vemos desde la pantalla como se gana el planeta Y es que esperanza ya no nos queda ninguna Mientras los desechos tóxicos invaden las lagunas Y es que la lluvia ya se está haciendo bojita Por la avaricia del hombre y la miseria que lo habita De esta forma nos limita El mundo es una locura Se derrite lo glacial y sube la temperatura Son oscuras las visiones del futuro Falta agua pero hay pagos pa' que estemos más seguros Tan absurdo Tan oscuro disminuye los caudales Mientras respiramos somos del incendio forestal Hay que hacer algo, hay que salir a protestar El agua es de la tierra y la quieren privatizar En que momento tan estúpido que nunca comprendimos Que gracias al agua es que vivimos Hay que hacer algo, hay que salir a protestar El agua es de la tierra y la quieren privatizar En que momento tan estúpido que nunca comprendimos Que gracias al agua es que vivimos El agua fue robada por ladrones con corbata El agua es privilegio y ahora está costando cara Tantas cosas que la tierra nos regala En vez de dar la gracia al hombre lo destruye sin pensar en nada Que lindo es el progreso dirán grandes empresas Esas Que dejan ríos llenos de represas Y no lo pienso loco, tengo la certeza Que el humano no valora la verdadera riqueza Ríos, lagos han sido encarcelados Negocios de guía Ya todo se ha secado Esto se ha transformado en un bien pa' millonario Sin agua los agricultores están desamparados A estos ladros suelo los amparará la ley El agua fue vendida en el gobierno Eduardo Frei El agua pertenece a los mate y endesa Y están robando todo, te lo digo con franqueza Pagando todas las cuentas pa' tomar cloro con flúor El estado y privados son los mismos, ese es el truco El agua es vida, están llenando sus bolsillos Se apropiaron del futuro Es así de sencillo Se arreglan los vigotes, los muertos ya no importan Aún hay gente diva que hasta los soporta Los quiero ver a ellos cuando no quede agua Gracias a la inconsciencia, fin de la historia humana Hay que hacer algo, hay que salir a protestar El agua es de la tierra y la quieren privatizar En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos Que gracias al agua es que vivimos Hay que hacer algo, hay que salir a protestar El agua es de la tierra y la quieren privatizar En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos Que gracias al agua es que vivimos Balnearios populares como el oasis Entre las truchas camino a Tahuatahua El agua es pura y nos rodean con cerveros Los duraznos, los sauces incitan el coito Balnearios populares y secretos No correr la voz y regresar con la basura No cagar, no lanzar espuma cerca del río Que sigan siendo gratis los paisajes Que sigan siendo gratis las quebradas Donde la gente lleva caminando los parlantes Los coolers con cervezas, con chalas a todo el sol Por senderos de tierra y guijarros como Enmanda el milagro de que siga corriendo agua Y que el agua se pueda beber directa de la piedra Balnearios populares a los que llegamos en micros Donde se canta, donde se bebe Donde se aprenda a nadar Donde se enseña a mirar bajo el agua Sombras de eucaliptus, de litre Sombras de quillay Cubren al comer o acariciar a los caminantes Por un espacio libre de chaquetas amarillas Graffiti en la city Volado nunca hippie No seguimos el modelo implantado Otro mal sin vienda Somos Pac y guerra Veredas con sangre, la pasta y el hambre Las clases sociales, paredes de alambre La poli buscando para dispararte Censurando el arte Aparte La calle llena de maleantes Realmente un desastre Graffiti en la city Volado nunca hippie Rallamos las paredes y escapamos en la bici Punky desde el kinder De ahí sabemos las fronteras, las banderas para nosotros no existen Pac yuda Venimos de la calle sucia, madriguera en S.A. Vamos cortando la ruta Sueño con asaltar un banco Pero tengo rap amargo Pa' soltarte todo, todo mi descargo La llegada nos quita También nos entrega Algunos que se fueron Y otros buenos los que llegan Que quede claro Hacemos esto por diversión Que la calle me dio una sonrisa Y un trago de ron La calle dio alegría La calle dio dolor La calle me enseñó que somos perros contra control La calle fue violencia Y drogas que te envician La calle nos mostró que la avaricia La calle dio alegría La calle dio dolor La calle me enseñó que somos perros contra control La calle fue violencia Y drogas que te envician La calle nos mostró que la avaricia Dificultades sociales y paraísos fiscales Son el cáncer corrosivo que devora ciudades Prácticas sarcásticas en las grandes esferas Mientras tú el día que comes Estás de enhorabuena Para evitar el fracaso Tú puedes seguir sus pasos Ponte una peluca roja Y una nariz de payaso He cruzado el santo Y veo el mismo circo Con distintos domadores Pero mismos beneficios Los borregos detrás De sus rebaños siguiendo O mismo gilipollas Pero con distinto afecto Yo al igual que allí Prefiero estar con los míos Aquí siento que su odio Es el mismo que el mío Donde siento amor Donde me siento en familia Donde no tienen cabida La avaricia ni la envidia Donde en tu puta cara Puedo tirarme el vacile Te lo suelto bien fresquito Desde Santa Góde, Chile La calle dio alegría La calle dio dolor La calle me enseñó Que somos perros Contra el control La calle fue violencia Y drogas que te envidian La calle nos mostró Que la avaricia La calle dio alegría La calle dio dolor La calle me enseñó Que somos perros Contra el control La calle fue violencia Y drogas que te envidian La calle nos mostró Que la avaricia La calle nos mostró Siempre he sido dieta Con la mente bien inquieta Conocí las calles sucias Pedaleando en bicicleta Contra el auto Te manejo Cuatro ruedas criminales Matan gente Mete ruido Y atropellan animales No es mira feo Somos pura gente fea Gente alzada Marricana Somos punkis que rapean Cico sea En la marcha Rallando con spray Nunca votan por patriota Siempre al margen de la ley Y es que aniquilan Tu poder intelectual Todo el mundo vive Mudo paraíso individual Eso de que adaptarse Siempre fue lo más sensato Es más falso que un cura Respetando el celibato Ya estoy chato Siempre andamos enteros patos Ahora viejos y dañados Por el copete barato Contra los falsos No hay conversación que valga Peliemos contra ellos Botellazos por la espalda Me he cruzado el chaco Y veo el mismo circo Acción cristal con tuta Escuchando este bugback Graffiti en la city One, two, three ¡Fuck you da! Yo no sé por qué culpan Estados Unidos de sus males Nosotros los salvamos del comunismo Y logramos que ustedes tuvieran Un sistema justo En que pueden comprar comida Televisión Nuestro nuevo jefe Viene desde el puto Puto Norteamérica Las torres gemelas Las votaron ellos mismos Si no hay guerra de la invento Cuántas tierras Cuántas tierras arrasadas Por el tío Sam Invasiones, inversiones Escribiendo sus versiones Sus mansiones de millones Muestran los televisores Hacen clones Se trafica cocaína Para financiar la guerra Imperializan Palestina Que dominan Buques gringos en los mares Apoyando a narcotraficantes Paramilitares Tu música y cultura La ocuparemos con gusto Contra tuya tu sistema Y tus políticos corruptos Son los yanquis Los mismos que intervinieron Pa' que un 11 de septiembre Nos metieran todos Hasta los dos huevos Somos una estrella blanca en tu bandera Somos la mano de obra De ellos en Latinoamérica Ustedes no acabaron con los nazis Los nazis son ustedes Por petróleo matan niños y mujeres Es una eterna guerra fría Dirigida por la CIA Aprendieron de los nazis Buenas metodologías En que sus ojos fijos Están en todos lados Pasando plata Para los golpes de Estado Fuerza militar Potencia mundial Si viene muy pronto La guerra nuclear La guerra civilista Si viene ningún Estado La puede parar Si quieren recordemos A Cuba o Afganistán O en la década De 50 militares En Irán Estados Unidos Con licencia Pa' matar Te vamos a expulsar Inmigrante ilegal Estados Unidos Y el bloqueo comercial Tenemos las armas Y también el capital Interviene en las naciones Con milicos y mormones Va recolectando datos A central de informaciones La paz mundial se acaba Con un pacto que se quiebra Como Paco, Gringo y Blanco Disparando a gente negra Asesinos De marquistas Como Fischer y Luis Link Asesinas De esas vagas Que van para el Burger King Ellos piensan Si no hay guerra Me la invento Y es que fijo Les conviene Si venden el armamento Ustedes inventaron Los del héroe de la guerra Invadieron Como buenos hijos De Inglaterra No tengo dedos Pa' contar países Donde sembraste el terror Quebrando alguna revolución El yankees asaltante Va dejando su desastre Es el águila Cazando a su presa Muy desafiante Donald Trump Parece del Ku Klux Klan Con Israel Dispuesto a disparar Hiroshima y Nagasaki Jason y el muñeco Jackie Regalan vos Manukari Venden pollos del Kentucky Sinismo Democracia del Zionismo Y es que las torres gemelas Las votaron ellos mismos Son el jefe de oficina También el patrón de fondo El imperio no descansa Es el que dominar el mundo Que nos caigan Inversiones en la banca Decisiones económicas Desde la Casa Blanca Bloqueos económicos Robos ilegítimos Matando en la frontera No parece muy pacífico El yankee chupa sangre Ganaron su riqueza Dejando muertos de hambre Murallas con alambres Al que piense diferente Es el trato más ilógico Sonriéndole a la gente El muñeco diabólico Cuantas tierras arrasadas Por el tío Sam Es la guerra Y sus ganas de matar Estados Unidos Con licencia pa' matar Te vamos a expulsar Inmigrante ilegal Estados Unidos Y el bloqueo comercial Tenemos las armas Y también el capital Amor Y el partido Amor Parse, yo escape de mi país tratando de alejarme de la violencia, de los paramilitares y los abusos laborales. Llego a Chile con la mejor disposición y pa y la honorrea, pues que me discriminan por el color de mi piel, me dicen narcotraficante y esas vainas, yo no entiendo pa, pues que acá en Santiago se viven problemáticas parecidas a las de allá, Latinoamérica es una sola y tenemos el mismo enemigo. ¿Y qué pasa? Es fascismo, ya se acerca, prepara la respuesta, manténganse alerta, avanza, por tu barrio, por tu casa, la postura no se tranza, que se viene la venganza. ¿Qué pasa? Es fascismo, ya se acerca, prepara la respuesta, manténganse alerta, avanza, por tu barrio, por tu casa, la postura no se tranza, que se viene la venganza. Más tontos cobreros de derecha se asemejan a la pequeña mente de un guardia de discoteca, la mierda del paisaje se la chupan al alcalde, matarían a su hermano por un pedazo de carne. Volvieron los fachos, puede ser algún cercano viviendo en tu vecindario, quizás le diste la mano. Nueva plaga, nueva caca, un viejo adversario puede ser rico, pobre policía, hasta cristiano. El fascismo muestra su careta, toda la gente ya olvidó su tiranía en los setenta. Los social patriota van de patria a libertad, financiados por los nazis que quieren resucitar. Macri, Bolsonaro, Duque hasta Piñera, a ver que miran los de izquierda si fueron la misma mierda. Fachos, miran fuera de mi barrio, racista patriota, te vamos a agarrar a palo. ¿Quién va a dejar su tierra por tu mierda de trabajo? Patriotas piden guerra y no se han pescado ni atajo. Chile lleno de hueones con trajes de Superman, que se comen la comida, que Jaime es un mal extrajo. Checho, joker y petico, quieren guardar los milicos, defensores de una patria que nos trata como el pico. Arroz de la maldad, que han baleado por la espalda, gente desarmada, obreros y niñitos. El racismo huele a mierda, por más que lo perfumen, no saben los marmotes y esta nueva travesía que mantiene vivo el sueño en que un día los pueblos se unen y los corruptos tiritan e imitan a la García. ¿Y qué pasa? ¿Por quién infiel la panza? Por tu mierda de país forjado, punta de matanza. Mi mano escribe y rechaza, el racismo ya abraza, pibes, convives y cautas, parcepas, esta es su casa. ¿Y qué pasa? El fascismo ya se acerca, prepara la respuesta, manténganse alerta, avanza. Por tu barrio, por tu casa, la postura no se tranza, que se viene la venganza. ¿Y qué pasa? El fascismo ya se acerca, prepara la respuesta, manténganse alerta, avanza. Por tu barrio, por tu casa, la postura no se tranza, que se viene la venganza. El fascismo está en todas partes, en el barrio y en la tele, hay que organizarse y darle donde más le duele, que se suene, la música antifacista, es la causa de todas, no tan solo de anarquista. Solo una amenaza, y eso hay que tenerlo claro, si es que no los enfrentamos, lo vamos a pagar caro, que dejaron, estos fachos pasan como ciudadanos, un llamado a los vecinos, que nos caigan en su engaño, un mojón de caca disfrazado de bizcocho, su meta y sus valores son del siglo XVIII, como hijos de Pinocho, siguiendo la tradición, el culto a la intolerancia por su mierda de nación, es necesario que saquemos propaganda contra el fascismo de varios de la clase que nos manda y les banda. ¿A quién se panda? Que declaramos la venganza, racismo y homofobia, esa nieza no se tranza. ¡Ja, para, 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 Ni en guerra y no se han pecado ni atajos El fascismo muestra su careta Si que no los enfrentamos, los vamos a pagar caro Para vencer al fascismo hay que luchar Y luchar con fuerza y con visión no pasarán Ahora el guardo y la calle es el lugar Para sanos y defender nuestra libertad Para vencer al fascismo hay que luchar Y luchar con fuerza y con visión no pasarán Ahora el guardo y la calle es el lugar Para sanos y defender nuestra libertad Para vencer al fascismo hay que luchar Y luchar con fuerza y con visión no pasarán Ahora el guardo y la calle es el lugar Para sanos y defender nuestra libertad La justicia es una mentira No tenemos ni un motivo para respetar la ley La justicia es una mentira No tenemos ni un motivo para respetar la ley Anticuadas fachas como de 1906 Hay que atacarla, de nuestra vida sacarla La ley es arbitraria y hay que puro cuestionarla Con las leyes no olvides tus deberes aunque seas inocente Espera al juez que te sentencie Están escritas, nunca se modifican Todos tienen que cumplirlas y el poder decide a quien se castiga Te llaman a que voten, te cuelgan del cogote Respetan todas sus leyes no te esperan los barroches La perpetua sumisión, trabajando asalariadas para no estar en la prisión La ley decide lo que es el bien y el mal Que conductas se permiten en esta falsa moral Si no cumplen romperán fuerte la puerta de tu hogar Con pistola en el cráneo vas a tener que pagar Criterio de los jueces responden a intereses Depende del bolsillo la defensa que mereces ¿Quién sabe cómo usarla? Apuñalan por la espalda La norma del estado no debemos respetarla Empresa Financiando el montaje policial La casa es como un mecanismo de control social Abogado y fiscal Lefasto poder judicial Hacen pactos entre ellos Tú limitate a escuchar El castigo siempre será la forma para aprender Nunca es para mejorar, reivindicar, ni para crecer Si el humano se equivoca se va para atrás la reja Obedece calladito, no quiero ninguna queja Soy la ley hecha para ser cumplida Para eso hay policías, cámaras que te vigilan Ojalá nunca te pillen haciendo algo ilegal Sino a la cárcel encerrado y sin derecho a protestar El marco normativo impuesto por un poder agresivo Todo para mantenerte dominado y sometido Derecha, frente, amplio, rojo, nueva mayoría Todos imponen leyes, todas quieren jerarquía Pa' que mierda tanto, tanto pa' peleo El rico siempre será libre El pobre siempre en el encierro La justicia es una mentira Es una palabra ficticia Te cortaron la cabeza como en el mundo de Alicia En la ley me gago, trabajo bogo y soy vago Me quieren en la horca como un mártir de Chicago Son del bien y el mal, la hicieron marco legal Abogados, defensores, son amigos del fiscal La ley es quien controla pa' que todo se mantenga La ley que te sujeta a la patria y la bandera La ley porque es la ley, solo hay que respetarla La ley es superior a quien quiera cuestionarla El juicio el acusado, desgarra en el estrado Ante gente poderosa que te quiere encarcelado Serás judicializado, totalmente castigada La violencia de las leyes institucionalizadas Sometete a las reglas y morir en el intento Obedece callada, pausa de comportamiento Monumento, las leyes son un invento Y la clase dominante asegura su cumplimiento En la audiencia estás sentado esperando tu futuro Seis meses preventivas te fuiste a Santiago 1 Por vender discos piratas de todo está recluido Y el que roba en el congreso sigue libre en el camino Que ingrata es esta sociedad con el que menos tiene Siempre tiene que buscársela y siempre lo detiene Aquí la libertad es vista como un delito Bajo tu marco legal mi música es un homicidio El octavo jugado en lo criminal condena Bajo mandato supremo de la ley 25.844 a Todas las personas que en estos últimos 10 años Se han dedicado a hacer esa música Que busca altelar el orden público Que envenena la mente de nuestros jóvenes Con pensamientos subversivos Y que desafía abiertamente a la autoridad A 20 años de prisión efectiva a su grado máximo Se levanta la sesión Y se retira toda esa gente cochina Que estoy detrás de negro Si, 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 si Pasaron 3 años desde su anterior álbum Acá nos llega otra producción Directamente desde la Madriguerra El amanecer de los cuerpos La canción intitulada Tu zona de confort Si en la vida vas buscando libertad y autonomía Sale de toda rutina y la vida en monotonía Sale a la calle a conocer lugares nuevos Y es que pese a la derrota No puedes romper tus sueños Pasaste toda tu vida Encerrado en la vecindad Sin vivir una aventura Vives tu comodidad Ese miedo a los distintos Llena vida sin sentido Que ves peligro a lo que no está permitido Expande tu conciencia Y que te piquen las patitas Estas nuevas experiencias Que tu corazón palpita Hay muchas cosas que se pueden explorar Más allá de tu trabajo y de la vida familiar La vida es una sola y la quieres desperdiciar O estos problemas sociales Quieres ignorar Quieres invitar a romper el aburrimiento Y a vivir tu propia vida siguiendo tus sentimientos Romper con mi normalidad yo no Sé que son vitamin pa' la curiosidad Ni a palo dejo mi vida de siempre Que salga de viaje a conocer gente Sin mi cama, sin cocina, sin baño No cago fuera de casa, lo extraño Si pienso me extiño Netflix tampoco Choto infeliz ni en dope Estas loco Birras en la esquina Coca con fortina De postre con los pibes Mi rutina El coche por la noche es mi deporte Asado pasado de gira y sin norte Consumo mucho los cuchos que fumo En la cancha re duro A puro fútbol Que soy un boludo Que deje el laburo Y que hago che Con mi cara de culo Sale de tu casa Sale del computador Sale de tu rutina De la zona de confort Matrimonio amor eterno Me indicaron ese tema Ese sueño no era tuyo Esos sueños del sistema Sale de tu casa Sale del computador Sale de tu rutina De la zona de confort Con un trabajo estable Una familia nuclear Pa' que seas solo un número En esta sociedad Rompe el molde Sal de donde te escondes Y anda hasta la mierda Aunque sea sin pasaporte La vida es corta Pa' todo lo que soportas Cambia de aire Realidades se transforman Busca otra música Busca nuevas amistades Busca una excusa Ir con los otros lugares Deja de estar tan encerrado En tu prisión mental Que se te va la vida Pensando pura hueá No des más vueltas Que nada te sujeta Es como andar sin polera Con las tetras sueltas Baila Aunque lo hagas Terriblemente mal Pero verás Como algo nuevo da felicidad A salir de la rutina De todos los días Haz algo distinto Yo sé que te animas Disfruta de esta cumbia Fuera de lo normal Seguimos protestando Con marmotas en el bar Sale de tu casa Sale del computador Sale de tu rutina Ir de la zona de confort Matrimonio, amor eterno Me indicaron ese tema Ese sueño no era tuyo Esos baños del sistema Sale de tu casa Sale del computador Sale del computador Sale de tu rutina Ir de la zona de confort Con un trabajo estable Una familia nuclear Pa' que sea solo un número En esta sociedad Pa' que sea solo un número Los coipos Ja ja Somos la hierba Que fumaste por error Oye Somos piratería Chao no en ti canción Robe Supermercado sin tomar La precaución Fome Igual el guardia perky Nunca me atrapó Pone Mucha atención No te lo vuelva a repetir Sometidos a autoridades De un sistema mil brotes De la semilla Siempre vuelva a resurgir Joven Rebelde sin emblema Sin ningún país Desadaptado Marginado Sin derecho a defenderse Cruzamos igual la calle Sin espera en la luz verde Mi hermano no se baña Pegamos con las paredes Es que en un casillo norma Siempre voy desobediente Si hacemos música por gusto De los parlantes suenan quejas Mis escupos No hay que olvidar Pa' que se creó este grupo Pa' molestar Y atacar este sistema El mundo 12 años han pasado Desde que surgió esta idea Hacer rap anarquista Para darle la pelea Como sea Ya ha pasado mucho tiempo Ha cambiado el contenido También el comportamiento Pero hay algo Que no cambia ni en mil años Seguimos haciendo rap Para el sistema Hacerle daño En el baño Mucha caca y poca ducha Nos han dicho Bendito y soy más pobre Que la chucha Nos dijeron drogadictos Y machitos Nos retaron por cantar De fumar pito Nunca la cara Pero llegaban las voces De cagüines de gente Que ni siquiera nos conoce No tengo problema En asumir contradicciones Desarrollos personales Se plaman en las canciones Y autocrítica Debe ser la actitud Pero cualquiera es valiente En comentarios de YouTube Somos cuerpos que salimos del pantano Para molestar al facho y al cristiano Buscamos ser humildes No nos miren por hueones En tu baño limpiecito Te dejamos los mejores Son las marmotas provocando desagrado Nunca famosos sin ningún peso en el banco Y es que esta banda nunca tuvo la intención De ser la más anarquista buscando la perfección Son diferentes los procesos que pasamos Claro Son 12 años que nos han pasado en vano Vamos De estilo punky con el rap de la mano Vagos Nos catalogan si nos está siendo explotado Pero Nunca me digas que tengo los pies en el cielo Velo Si miras bien nunca se han despegado el solo estreno Un disco nuevo radical y con veneno Quiero Decirle al mundo que es una bomba de tiempo Nos han dicho comerciales comunistas Nos han dicho drogadictos y estrellitas Pero no saben lo que el corazón palpita Y a cuantas causas apañamos sin verguitas Nuestra bandera va a ser siempre la marmota Más pasa el tiempo ni pienso en colgar las botas Vamos a gritar aunque tengamos boca rota Somos de abajo somos lo peor de las obras La crítica a las drogas esta bien pero da lata Verás a misma gente entera dura en la tocada Siempre el estilo fue sarcasmo y ironía Reírse incluso hasta de la misma anarquía Entre nosotras cuestionemos el cinismo Seamos capaces de reírnos de nosotros mismos A veces se dan forma en criticar por criticar Odio a nosotros anarquistas más que al propio capital Es más que música marmota es actitud La forre del pantano desde nuestra juventud Desde los tiempos macheteando fuera al cine Años bonitos y carentes de cahuines Se trataron la cañería Bicicletas en la crota En la marcha y en la plaza se formaron las marmotas Con la ropa preparemos el engrudo Ocupemos las murallas pa' que no nos dejen mudos Somos cuerpos que salimos del pantano Para molestar al facho y al cristiano Buscamos ser humildes no nos miren por hueones En tu baño limpiecito te dejamos los mejores Son las marmotas provocando desagrado Nunca famosos sin ningún peso en el banco Y es que esta banda nunca tuvo la intención De ser la más anarquista buscando la perfección En nuestra pasividad la calimenta este porcino Explotando estos burgueses van tomando vino fino Trabaja tranquilo Como el conformista se somete con sigilo Todos pasando piola vamos rascando las bolas No se meten en política La vida es una sola Viven sometidos pa' orden establecido No cuestionan la injusticia del sistema productivo Y producen calladitos El silencio es su delito Y no admito que su droga es latino Un buen pito no roban al patrón Los hueones juegan quino No saben que la riqueza la posee un asesino A esos burgueses amos del dinero Soy sincero cuando hablo de violencia lo hago en serio Apaga esa tele Que tapea a tus vecinas Y tapea a los sapos de la policía asesina Que le vamos a hacer Pro producir o fallecer Nacer Crecer Añorando algún poder Si ese poder Que te hará permanecer Hacer y deshacer Como un rey Ser un puto amo es tu ley Muestra mucha boca por el messenger Es tu ley No la mía En tu familia viven puros policías Te vigilan, te esclavizan En un mundo de mentiras Muestra todo esto mientras pagas Pagas mucha mucha gasolina Puta puta que esta cara esta porquería Lucas Lucas acumulan los fascistas Nosotros como hormigas con las migas En la esquina lo expresamos Solo pa' desahogarnos La mierda la tragamos solo para vomitarlo Despierto Lanzan el somnífero Me duermo Me vuelvo esquizofrénico en malésico La puta dictadura de las cuotas El jefe va sudando sus pelotas Por la chucha eso es lo que nos asusta Chupando el cuerpo a la chuta La puta dictadura de las cuotas El jefe va sudando sus pelotas Por la chucha eso es lo que nos asusta Chupando el cuerpo a la chuta Encarate en la micro al que no paga el pasaje Si te dicen sueldo mínimo entenderás el mensaje Mentira es burguesa de ser un obrero honrado Respetando la riqueza del que te tiene explotado Pagas por la salud También pagas por ser tu En la nueva esclavitud Como no tenes facebook La boda del consumo Modera tu actitud Cuesta plata ser persona Pagamos hasta la tabuda Y la gente no pensando va sigue legitimando El poder de los burgueses de los jueces Y el estado terrorismo cotidiano Te mantiene en el pantano Te convence que las luchas armadas siempre serán vano Desarrollan la desquicia Ahora son casa noticias Celulares sacan fotos Estar en la mesa ficticia Somos insumisos Las telas pega a los ratis Delatando a compañeros por un cafecito gratis Se que te da lo mismo Ver como caemos al abismo Salimos y encontramos puros tipos preocupados de ellos mismos El dinero y el cinismo Nosotros rap de contenido explícito mi hijito No voy Con tu estereotipo de mi hijito rico No voy Con vocabulario fino en este sitio de maldad Tú colaborarás hacia atrás Tiras y siempre esquivarás La verdad Ajá Dos opciones Libérate o conformate Escóndete o afrontale Escapa o corralate Repélate o mátate Amarrate o agárrate Vivo o estrangulate Enrólame Fúmame Me da vergüenza ser un homo sapiens Saben pero se distraen Creen ir de pie pero se caen Persiguen su cola dando vueltas y vueltas Que marean esta puta esquina La puta dictadura de las cuotas El jefe va sudando sus pelotas Por la chucha eso es lo que nos asusta Chupando el cuerpo a la yuta La puta dictadura de las cuotas El jefe va sudando sus pelotas Por la chucha eso es lo que nos asusta Chupando el cuerpo a la yuta Bueno hola muy buenas tardes Yo soy el doctor español otra vez Y coño que estuve tres años en Galicia Pero he vuelto con más conocimiento Sobre los mecanismos de control social Y debo decir que esto de hoy en día Del conformismo y del sometimiento Absolutamente vacivo de la ciudadanía esclava Es una maldita enfermedad coño Que es esto de que el estado y la policía torturan Encierra, roba y nadie hace nada coño Empresarios, dueños de la salud De los mares, de los bosques, de las agropecuarias De la maldita caca que hacemos todos los días Y la gente trabajando y viendo tele Trabajando y viendo tele Pero que desgracia Era hace una vez una sociedad humana dominada por un gran imperio mundial Después de la caída del imperio romano Del imperio otomano Después de la caída de Napoleón Del imperio español y de los nazis Finalmente ganó un nuevo orden mundial de Rockefeller Y la familia Rothschild Los estados nacionales Se encargaban de la reversión Del encarcelamiento Y la violencia hacia las más débiles La economía estaba regulada Por grandes corporaciones y grupos económicos Que financiaban guerras, extractivismo Y una estúpida acumulación de capital Fue este orden mundial El que dejó bastos territorios sin agua ni alimentos Antes de la gran insurrección mundial Antes de la llegada del mundo nuevo Existían peculiares personajes Pobres al servicio del fascismo Trabajadores adictos al discurso difundido por la prensa institucional Conservadores de todos los estilos Anarquistas, comunistas, reformistas, leninistas, liberales, derechistas, sindicalistas, Constitucionalistas, feministas, separatistas, disidentes, punkis, raperas, artesanas, postmodernos, Músicos, pinochetistas, esotéricos, budistas, evangélicas, demócratas, ejemplares, luchadoras sociales Entre las cenizas de las ciudades furguesas Se encontraron archivos de audio En donde se aprecia con claridad Las delirantes conversaciones entre humanos y humanas En plena época del capitalismo Hace muchos años atrás Puedo entender que hay ajones que estén en contra del lucro en la educación Que salgan a protestar de forma pacífica y que critiquen al gobierno Pero no puedo entender el vandalismo El extremismo cuando agreden a un carabinero Están siendo igual que los militares matando a gente en lo ocho ¿Cómo quieren que funcione el mundo sin policía y sin gobierno? ¿Y los ladrones? ¿Y qué hacemos con los malos? Falta que vuelvan los militares para que vuelva el orden Y que estos cabros de mierda se pongan a estudiar y a trabajar Para sacar adelante el país Imagínese cómo vamos a progresar con estos terroristas como Nachos Es terrible Además con el país lleno de negros Inmigrantes Se está perdiendo la raza, oiga Voy para Recoleta, haitianos Voy para Matasur, colombianas Vuelvo para el centro, venezolanos Y con plata, oiga ¿Me va a creer usted? ¿De qué raza me está hablando? Si todos somos mestizos e inmigrantes ¿Sabía usted que hay más de un millón de chilenos y chilenas de inmigrantes por el mundo? Si aquí lo que hace falta es más democracia, FP estatal y esas cosas Para que seamos chilenas con dignidad Bueno, yo vengo acá a decirles que están todos equivocados Los inmigrantes hay que sacarlos a punta de bala No más Los que piensan que el pinochetismo es algo de viejos están tremendamente perdidos en la vida Habemos miles, miles de jóvenes que valoramos el gran legado del gobierno militar No solo chilenos, sino también jóvenes franquistas en España Hitlerianos en Alemania, camisas negras en Italia Se equivoca El pinochetismo instaló el modelo neoliberal en Chile Eso nada tiene que ver con el modelo económico de los nazis Ridículo Hermano, en la casa a los jugadores como vos les pegamos Hay que hallar gente que se apreció en la pobla cuando estaban los milicos culados Ponete vivo, pollo con chutumare Químelo usted, señora, si usted es comunista Se nota a la legua escucharla Cuántas guapos e inocentes usted ha mandado a la Unión Soviética, oiga Preocúpese de su hijo mejor Que está fugando marihuana por ahí por el parque forestal Y vos, faite mierda Bueno, ¿y qué, paja? A ver, por favor, señores, se me calman Yo soy carabinero y no voy a tolerar la violencia Nadie puede agredir a nadie, ni menos a un carabinero Nosotros tenemos ese trabajo según el artículo 14.644 de la ley ¡No, mierda! Flojos de mierda vayan a trabajar Ahora los carabineros se roban la plata y protegen a los comunistas No como en la época mi general que... A ver, a ver, no se suele, joven Aquí no hacemos la diferencia Aquí somos todos iguales ante la ley Según la ley 344... A ver, a ver, a ver Ustedes no vivieron las colas de la Unidad Popular Las tomas de terreno Los robos, mijito Los atentados Hubiera visto usted los terroristas con casco y coligües por la calle McIver Según los ancianos y señoras viejas de las comunidades que hoy funcionan en base al comunismo libertario Esta era una típica conversación de política de algunos chilenos y chilenas promedio Pobres pero fachos, pecadores y conservadores al mismo tiempo La síntesis máxima de lo que significa la hipocresía Un país de mierda Como cuentan las ancianas sabias de los pueblos Pero esto no es todo Aún queda otro audio que queremos presentarles Una conversación más cotidiana Pero no por eso Menos divagante Los asesinos más que millas del mundo natural Viene Di María Centro Rita, mira lo que te traje Café bien que redite tu matrimonio El videojuego Hizo prolongado de tacones altos en las mujeres que tiene... Cierra la puerta Francisco Me refiero Las tardes son frías por estos lados ¿Serán cosas del cambio climático? Eso dicen Pero... ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Si constantemente estamos siendo engañados Yo no creo en nada ni en nadie Quizás vamos a tener el mismo destino que los dinosaurios No será usted ecoterrorista nihilista ¿verdad? Perdón ¿A qué se refiere? ¿Usted sabe? ¿Eso qué es? Mmm... A lo que le dicen... A ver... Ah, no importa Cosas que aprendo desde el Facebook de mi sobrino Se leen tantas cosas por estos días Me pregunto ¿Qué pensaría Arturo Alessandri Palma sobre todo esto? ¿Ocuparía Whatsapp? ¿O Telegram? Y también te lo pregunto a ti Yo sé que no confía en los gringos Pero... ¿Confías en los rusos? Uf... Considerando que la Guerra Fría nunca terminó ¿Quién sabe? Es una cosa de locos ¿Me pasan la mantequilla? Eso me molesta a mí Siempre contestas con comida Cuando te hacen preguntas políticamente comprometedoras Quiero vivir más tranquilo Evitar el conflicto Total... Ya estamos llenos de mierda hasta el cuello Ese es el gran problema La maldita tranquilidad Todos evaden el momento de tomar postura Introducirse en esa conversación incómoda En que tienes que escupir con rabia tus argumentos Por eso la sumisión está en estos días a niveles estratosféricos Hay demasiado miedo a la tensión Pero bueno... ¿Qué puedo decir yo? He evitado el enfrentamiento solo para poder comer un poco de pastel de mora ¡Son riquísimos! ¿Lo ves? Todo depende de cuánta hambre se tenga A todo esto... ¿Comiste? Estás flaco Y hay comida ahí atrás O sea que las probabilidades de un cambio estructural a nivel mundial En donde caiga el poder político y económico a manos de insurrecciones generales En todos los territorios ¿Depende de cuán vacío o lleno estén los estómagos del pueblo productor? Puede que sí, como puede que no ¿Cómo lo vamos a saber? Está lloviendo hace días No podemos ni salir Ahora llueve un poco y todo se pudre Es la comodidad a la que ha llegado la sociedad civilizada La costumbre de tener el agua atomizada y no libre por el entorno Bueno, por algo está privatizada el agua potable, ¿no? Por algo los judíos sionistas vienen a tantear los bosques de la Patagonia ¿Está bien ese análisis político? ¿Puedo comer ahora? ¡Claro que sí! Es muy complejo todo ¿Me devuelves la mantequilla? Encontramos la rapidez de la ciudad en cada esquina, en cada rincón ¿Qué somos? Ante magnas estructuras de cemento Caminamos entre olor a orina y papas fritas Se ve un destino amargo, un futuro oscuro Las bicicletas desbordan la institucionalidad del automóvil Esas balas gigantes que recorren a toda velocidad Los asfaltos que han chupado durante años La sangre y el sudor de los sumisos consumidores y ciudadanas Están corriendo para llegar a ver la teleserie El paradero está mojado y la micro tiene torniquete Cámaras por todos lados graban con ansiedad El perímetro por si ocurre algún asalto Por si ocurre alguna violación que se ignorará Por si pasa algún anarquista en bicicleta vestido de negro Por si alguien lleva esa mochila que explotó un 22 de mayo Las caras cansadas de recolectores de latas deambulan como entes Entre el carreto universitario en algún bar del barrio república Así comienza el delirio de sujetos que van transportándose con las horas A las abandonadas periferias Donde el piso está lleno de colillas y papelinas Donde están las casas pareadas Donde todos y todas escucharon una vez más ese maltrato infantil La sordera es más cómoda, más fácil Así continúan las noches agitadas Los martes de porotos, los domingos de mil caos en el sur Se inicia el cierre de puertas Deje bajar antes de subir ¿A qué se reduce la rebelión en estos días? Guerras de memes Me gusta, me encanta En esa dinámica estoy sentado sola En el sillón del reducido living de mi casa Bajo con mi dedo de forma autómata Por la infaltable pantalla que me otorga noticias falsas Divagaciones que dan algo de luz A esas tristes tardes de vacío existencial Mi celular es mi mejor amigo Es de plástico, pero tiene más vitalidad que aquellas adoloridas espaldas Que trabajan más de nueve horas en una oficina ¿Cómo combatimos al imperio en plena derrota? Nunca antes estuvimos más derrotadas, pisoteados y humilladas Encarnamos el fracaso del mundo nuevo No hay capacidad de coordinarse, organizarse Parece más importante la hostilidad interna La guerra de egos Nuestra lucha se limita a ver quién llega más lejos en el anarcómetro ¡Marco Rojo! ¡Cuidado! Dejamos de lado la empatía ¿Pero saben qué? Da igual De todas las formas ellos tienen metralletas Tanques, oficinas, información, tarjetas SD con memoria infinita Cámaras, colaboradores, canales televisivos Instituciones científicas, gubernamentales, registros de propiedad Botegas donde acaparar, guardias de seguridad Rejas, muros, animales refinados, plataformas donde administrar la violencia Estadios, ropajes, caros, edificios, fundos, cerros, máquinas de afeitar Años en donde no se huele la caca ni por un segundo Pues Legere es la nueva diosa El jabón y el dinero marcan finalmente la pauta del día Aviso de último minuto Queremos informarle que hay congestión en Panamericana con departamental Está siendo propagado por pura gente de izquierda Radioagricultura El mundo se está acabando ¿Es el fin de la historia? Marx tenía razón ¿Para qué siguen sobreproduciendo y acumulando elementos productivos Y ya casi no queda agua? ¿Si se acabarán los recursos? ¿No quieren un futuro lujoso para sus nietas? ¿Ya habilitaron algún otro planeta? Me encanta el pan tostado ¿Dicen que la parte negra da cáncer? ¿Dicen que es muy beneficiosa? Siempre tendré la duda Pero sigo agradecido de haber leído a Bakunin a los 16 años Me liberé de varias, de otras no Y lo digo por experiencia propia Cuidado con los periodistas Podrían estar en cualquier lado Metidos por allí, por allá Debajo de la silla Podría estar tu propio padre sirviéndole un café con galletas De forma inoportuna Aunque logremos superar nuestras diferencias Aunque ya no veamos más moretones en los brazos de las compañeras Aunque logremos ser un número grande Y tomarse la calle por un par de días Ellos siempre ganan Lo tienen todo Yo tengo muy poco Michael, te traje pepinillos con mostaza Pero lo que realmente necesito en este momento Es el repuesto de la juguera Pues en el patio hay un árbol de pomelos Y se están desperdiciando Mientras las oficinas del Poder Judicial Siguen archivando Y archivando causas sin parar Como si aquellos árboles fueran eternos ¿Es esto tan difícil de comprender? ¿Sabes? Gracias.